Vamos a trabajar en una charla que podría llegar a ser interesante. Hemos hablado algunas veces de John Wilkins y de la búsqueda de un lenguaje absoluto, como dice Borges, del idioma analítico de John Wilkins. Bueno, hemos dicho aquí en este programa humorístico que la riqueza de un idioma está vinculada a su funcionamiento lógico más que al número elevado de vocablos que contiene. A veces citamos como ejemplo el idioma de los yaganes, que tenía muchísimos vocablos. Alguien que hizo el diccionario hablaba de unos treinta y pico de mil entradas. Pero resulta que el idioma no tenía, no tenía razonamiento. Entonces, no tenía relaciones. Y entonces, cada palabra estaba suelta. Y no había la posibilidad de clasificar. Estaban todos los nombres de los árboles, pero no había la palabra árbol. Estaban todos los nombres de los animales, pero no existía la palabra animal. Bien, pero no importa. Muchos han pensado en la idea de un gran lenguaje comprensivo y expresivo del conocimiento humano, que no es lo mismo que un lenguaje que pueda ser entendido por todos. Son dos sueños diferentes. El sueño del esperanto es el sueño de un idioma que puede aprender cualquier desgraciado en diez minutos. Es como el sueño de volver al instante inmediatamente anterior a la construcción de la Torre de Babel. Ese es un sueño. Pero el sueño de un lenguaje que permita comprender toda la gama de matices que uno es capaz de sentir y pensar, y que ese idioma se defina a sí mismo, ese es otro sueño. Y este de hoy es el del segundo sueño, John Wilkins. Un inglés que nació en 1614, que trabajó muchos años para ver si podía hacer este idioma, llegó a ser primer secretario de la Real Sociedad de Ciencias, estudiaba los orígenes de la masonería, tenía la certeza de haber encontrado... No, ese era otro. Un amigo de él tenía la certeza de haber encontrado la pedra filosofal, pero no importa. Ashman se llamaba este. Y Wilkins lo tenía como modelo. Pero Wilkins se dedicó a la teología, a la música, fabricaba colmenas transparentes para estudiar a las abejas. Las colmenas transparentes y las espiaba, como una especie de animal planet. También anduvo buscando un planeta invisible, estuvo tratando de construir astronaves, estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Y también estuvo tratando de formular un lenguaje completo y universal. En Oxford, Wilkins creó una agrupación de investigadores que se llamaba Colegio Invisible. Bueno, ahí estaba Robert Boyle, estaba, bueno, estaba este Wilkins, y era un grupo parecido al grupo platónico de Cambridge, del cual hablaremos también algún día. Estaba Newton ahí en Cambridge. Bueno, este grupo, el de Wilkins, reeditó textos esenciales de la alquimia en una colección de esas como las que hay ahora, ¿no? Ahí estaba Robert Boyle, publicó por esa época un libro llamado El Químico Escéptico, que, bueno, no importa, no tiene nada que ver con esto. Pero Wilkins trabajó cuatro años en la búsqueda de esta lengua universal. Se publicó un escrito en 1668, 600 páginas que permanecen en el más absoluto de los olvidos, y este olvido hubiera sido aún más fuerte de no mediar la intervención de Borges, que escribió el artículo El idioma analítico de John Wilkins. La ambición de Wilkins, insisto, era crear un sistema lingüístico universal en el cual cada una de las palabras se iba definiendo a sí misma y proporcionaba un conocimiento completo de la cosa representada. Vamos a ver qué es lo que quería Wilkins. Era un idioma que al oír el sonido ya sabías qué es lo que ese sonido representaba. Para eso dividió el universo en 40 categorías, subdivisibles a su vez en especies. Pero mejor vamos a contar la metáfora del árbol. A mí me gusta esto. Supongamos, ¿vió qué es cómo es el árbol? El árbol tiene un tronco, que el tronco se abre en ramas, las ramas se abren en ramas secundarias, terciarias, y después llegan las hojas, que son muchísimas. Y a los efectos del pensamiento científico, cada hoja, dice Wagenberg, sería una parte de la realidad. Las hojas son la realidad. Y si usted retrocede, por ejemplo, retrocede hasta la primera rama, en la primera rama ya hay una idea que comprende a todas las hojas que de ellas salen. Hay elementos comunes en esa primera rama. Y después, en una rama más gruesa, digo, estoy yendo hacia atrás, donde hay elementos comunes a las hojas de esa rama y a las hojas de otra rama. Es decir, cuanto más atrás va usted, más grueso es el calibre. Todo esto parte de un tronco grueso y el calibre va bajando hasta que se encuentra con las hojas. Si las hojas son la realidad, solo las hojas, todo lo demás, todo lo demás es elección de la inteligencia, es organización de la inteligencia. Por eso, esta metáfora del árbol es útil para las clasificaciones. Una clasificación es eso. Y si no, no tiene sentido. Si una clasificación es un mero enunciado de cosas que no tienen entre sí ninguna relación de causa-efecto y abarcabilidad, es un pan dulce, no es una clasificación. Borges solía recordar, antes de comenzar con esto, una enciclopedia china, una enciclopedia china en donde había una clasificación que decía más o menos así. Dice, los objetos se dividen en A, pertenecientes al emperador, B, embalsamados, C, amaestrados, D, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel de camello de un solo pelo, etc. Entonces, esa no es una clasificación. ¿Cómo trabaja la ciencia en esto? Y bueno, resulta que podemos empezar con un tronco que se llama mundo vivo, ponele. Y ahí, rama primaria, superreino, otra rama, reino, tipo, subtipo, clase, orden, suborden, familia, primero, superfamilia, familia, género, y ahí recién, especie, y ahí recién, el hombre. Quiere decir que son diez grados. Wilkins había armado cuarenta categorías, subdivisibles a su vez, pero no tanto como diez veces, sino tres o cuatro. Ahora, por ejemplo, el primero de, el tronco, tenía una D, suponete. ¿Y eso qué era? Un elemento. Tronco, elemento, D. Después, si le agregás una B, es el fuego, que es uno de los elementos. Y si le agregás una A, es una fracción del fuego, o sea que es una llama. La palabra sería DEBA. Cuando vos ves DE, ya sabes que es un elemento. No hace falta que un diccionario para que te lo diga. Es como los números. La misma, morfología de la palabra es su definición. Si una D, supongamos que lo inventamos de nuevo, ¿no? Y una D significa el mundo animal, y una E significa el tipo, el tipo, clase, su clase, familia, su familia. Entonces vos escribís la palabra, ponerle Soctulak, y sabés que eso es el hombre. ¿Pero por qué? Porque ya lo sabés. Seguís la clasificación letra por letra, y va avanzando esa clasificación como una definición. Claro. Como una definición. Las nociones más específicas serían palabras más largas. Exactamente. Y las nociones más amplias, palabras más cortas. Más amplias, palabras. Por ejemplo, mundo animal es una palabra sola. Es una letra sola, quizás. Sí, sí. No una palabra sola. Bien. De más está decir que hay infinitos, infinitas objeciones que hacen. ¿Qué pasa con las partículas relacionales? ¿Qué pasa con ciertas cosas? Bueno, Wilkins trataba de remandarlos, ¿eh? Y, por ejemplo, sucedía que en la octava categoría de las cuarenta, que era la de las piedras, era muy insatisfactoria. Hacía piedras comunes, medianamente caras, preciosas, transparentes, insolubles. Se parecía a la enciclopedia china. Y después, algunas cosas eran raras. Por ejemplo, la belleza que era muy parecida a un pez ovoide. Porque, se había quedado un poco fuera de las cuarenta categorías y trabajaba medio mal, ¿no? Esta empresa de Wilkins tenía probablemente su raíz en una idea religiosa del lenguaje. Dios habla directamente a los hombres, les da a conocer las órdenes y sus prohibiciones. En el Corán también sucede esto. Los hebreos fueron aún más lejos en la mística de la escritura, la escritura sagrada, ¿no? Hágase la luz proviene de las letras mismas que componen la frase, decían los cabalistas, ¿no? Gracias a esas letras funcionaba el vocablo. El Dios de Israel creó el universo sirviéndose de los números comprendidos entre el 1 y el 10 y de 22 letras del alfabeto. Las dibujó, las grabó, las combinó, las permutó y produjo con ellas todo lo que es y todo lo que será, solo por las letras. Esto decían los cabalistas, que en cierto modo compartían la idea de Wilkins. Galileo decía, pero mejor, Escoto, ¿no? Que era un cristiano, un escritor cristiano de la Edad Media, decía que Dios escribía dos libros y el segundo de ellos era el universo. El primero de las escrituras, el segundo del universo. Galileo decía que no podemos comprender el universo sin antes haber estudiado la lengua y los caracteres en que esta lengua se escribe. Pero dice que la lengua del universo es la matemática y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras. Ahora bien, hay que decir que Wilkins estaba un poco loco. Sospechaba que los hombres llegarían algún día a la luna, como hemos dicho, quería inventariar todo lo existente en el mundo en forma sencilla, pero no pudo hacer mucho. Este inventario universal es extraordinario la idea, ¿no? Wilkins tuvo un discípulo que se llamaba Robert Heinlein que había inventado el lenguaje acelerado porque decía que la mente perdía parte de su sustancia al rozar con las palabras. Toda expresión, decía Heinlein, es un mensaje de inteligencia y efecto de la lucha de la inteligencia contra los obstáculos del habla. Es decir, Heinlein decía que no se podía expresar todo lo que uno pensaba y lo que llegaba era bastante menos. Heinlein sospechaba que yo en este momento estaba pensando cosas muy profundas pero que ante las dificultades del habla llegaba a ustedes bajo la forma de estupideces. entonces resolvió hacer algo al respecto Heinlein inventó un vocabulario música rápido y sutil se componía de acentos y vocales que multiplicaban el número de sonidos posibles es como si usted hablara pero además hiciera ruiditos lo bautizó Spielberg algo así como Rappi Palabra ahorraba tiempo además decía que todas las definiciones en este idioma eran complejas y no contradictorias no existía la paradoja en aquel idioma porque las paradojas surgen del conflicto que se produce en la mente cuando tiene que luchar contra el habla en eso tiene razón tampoco existían en el idioma de Wilkins sinónimos un perro era un perro y no un can un perro diría yo que tampoco existía la poesía claro que es llegar es que es angular la forma de nombrar es nombrar una cosa yo creo que la metáfora podría existir porque vos podés en el idioma analítico de Wilkins decir un un árbol es como que se yo como un hombre que no se mueve y podés decirlo la metáfora igual es pésima sí tendría tendría como un sentido digamos la frase pero hay que ver si el efecto poético se produce la comparación entre dos cosas se puede hacer lo que no se puede hacer es nombrar una misma cosa con diferentes palabras eso no se puede hacer en el idioma de por no se pueden trastocar los significados no claro porque los significados están dados por las letras que compone la palabra no pueden ser otras son como las letras de la escritura para los cabalistas fatales no se puede cambiar ninguna bueno hay una cita de Chesterton que nunca me ha gustado mucho no Chesterton sino esta cita que parece darle la razón a Highland y dice el hombre sabe que hay en el alma tintes este desconcertantes más innumerables y más anónimos que los colores de una selva otonial eso dice Chesterton y cree sin embargo el hombre que esos tintes de los que hablamos son representables con precisión por un mecanismo arbitrario de gruñidos y chichillos eso es lo que dice Chesterton pero por un lado pensaba que el universo es absolutamente complejo y por otro lado que se puede expresar esa complejidad por un sistema más o menos chambón de ruedito pero hay una trampa mientras la descripción de la variedad del universo tiene un matiz y se exagera esa variedad por el contrario la descripción del lenguaje menosprecia esa variedad o sea la pregunta es quien sabe si el universo es tan variado y vaya a saber si el lenguaje es tan monocorde también yo podría decir tendenciosamente que el noventa y tantos por ciento del universo está compuesto por átomos de hidrógeno podría decir que sin embargo la combinación entre esos átomos de hidrógeno puede ser descrita de un modo mucho más complejo gracias al idioma podría ser yo tan dependencioso como Chesterton termino esta charla dando algunos datos anexos acerca de de todos estos lenguajes como el Esperanto fracasaron esos son los datos fracasaron todos quería hablar sobre otra cosa pero no voy a hablar de eso porque es una una idea bastante tonta me gusta esto del sistema analítico de John Wilkins hay gente que ha escrito acerca de este texto de Borges que no es muy largo ni ni muy erudito él tuvo noticia en la enciclopedia británica probablemente de este este hombre de Wilkins y escribió este artículo que es muy interesante pero ha hecho mucha carrera el artículo sobre ese artículo escribió Foucault sobre ese artículo escribió también este bueno Wagenberg acabamos de leerlo Humberto Eco Humberto Eco casi todos los contemporáneos lingüísticos han prestado atención más que a la idea de Wilkins al desarrollo que Borges ha dado de esa idea hay le voy a contar una última cosa que no tiene mucho que ver pero si tiene que ver va a ver que si en algunas tribus sudamericanas estoy pensando en tribus del Paraguay creo esto lo dice Fraser cuyo conocimiento del Paraguay podría no ser exacto John Fraser que de todos modos de estas cosas había mucho pero fue viajó alguna vez sí no importa probablemente sí viajó por todo el mundo la rama dorada es el resultado de innumerables investigaciones todas muy serias y casi ninguna conjetura pero Fraser decía que hablando de nombres tabuados y de palabras tabuadas es decir que no se podían pronunciar por razones de religión o de prohibición que en algunas tribus a la persona que moría se le prohibía el nombre nadie después de muerto alguien podía utilizar ese mismo nombre se llamaba Juan te morías y ya no había Juan y nadie podía recordarlo pronunciar esa palabra se anulaba la palabra se anulaba la palabra con lo cual cada cada nacimiento incorporaba un nombre más esto podría haberse solucionado no otra cosa es un documento de identidad no otra cosa es un documento de identidad es decir el tipo que que se muere no deja su número de documento a otro no todos tienen un número distinto todo absolutamente todo pero si cada vez que muere alguien tenés que dejar de pronunciar su nombre eso ya es una cosa pero si además están tabuados los nombres de algunas cosas de algunas cosas que desaparecen o que son consideradas de mal agüero el idioma se va despojando por un lado pero también va creciendo por otro se va modificando mucho más rápidamente de lo que ya lo hace por naturaleza y en tres o cuatro generaciones llegarías a un lugar y no podrías comprender lo que se habla si fueran si fuera ordenada por alguna razón religiosa política etcétera la desaparición de palabras nosotros hemos tenido en nuestra historia algunas desapariciones de palabras por ejemplo o se las olvidó Perón la palabra Perón fue tabuada fue tabuada durante muchos años bien hemos ido a la discoteca y le hemos pedido algo sobre el discotecario ya sabemos la poca colaboración que pongo la verdad y el tema me parece muy elevado para la media intelectual del discotecario y el tipo dice yo tengo un lenguaje dice con mi mujer bueno ya empezó es un lenguaje muy rápido si me imagino porque yo estoy siempre en la pieza me dice tirado en la cama y mi mujer está en la cocina entonces me explica las órdenes que yo le doy órdenes si así dijo que le haga por ahí no son bien oídas ni interpretadas así que yo la llamo y para que comprenda que la estoy llamando le silbo bueno es un idioma silbado ah todo silbado que le usa con su mujer dice nosotros dice nos amamos mucho un prehistórico un precámbrico un primate bueno entonces me dio un disco tendrá algo que ver el disco no tiene que ver con su mujer y con él se llama Silvando el disco ah bueno escuchamos Aníbal Troilo y Roberto Grela vamos a trabajar en el disco en el disco